Al mirar hacia el frente aparece algo, alguien En la niebla nocturna mis ojos arden, arden He querido encontrarte a través de los años y mirarte No es preciso decir todo lo que una vez supe querer Hasta tanto mi memoria reviva conmigo lo que fuiste He querido encontrarte a través de los años y mirarte No es preciso decir todo lo que una vez supe querer Aunque solo quiera nunca, nunca más podré volver Aunque solo quiera todas, todas las promesas vuelan, vuelan ¡Gracias! 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 He querido encontrarte a través de los años y mirarte No es preciso decir todo lo que una vez supe querer ¡Gracias!